Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero Yo quiero Desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Dime, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Y yo te espero sin nada Dime, vente pa' mi casa Y yo te espero sin nada Dime, vente pa' mi casa Ser acatarme contigo, papi Dime, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, yo quiero Yo quiero que desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Que desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Que desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Que desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi